Y la religión me encontró culpable. Y me sentaron en la silla del acusado. Ellos miraron mi pasado y sacaron todas mis faltas. Me humillaron, me criticaron. Y me sentí abandonado. Me sentí herido, me sentí golpeado. Eran mis hermanos y resultaron mis acusadores. Y así me dejaron, solo. Y abandonado. Fue en ese momento que escuché la voz de Jesús. Hijo mío, yo estoy aquí contigo. No estás solo. Pero Jesús, si ellos son tu pueblo o tu iglesia. Mi iglesia, no. Mi iglesia es gente como tú. Con un corazón humilde. Yo a ellos no los conozco. Yo quiero una iglesia que ame. Que perdone y que restaure. ¡Gracias! Gracias.